Un día de intenso trabajo como el primer gobernador infantil en la historia del estado tuvo Judas Alberto Parra Torres, quien en Sonora es mejor conocido como el pequeño héroe luego del acto de valentía en el que salvó la vida de sus dos hermanos menores en un incendio Las actividades de este carismático niño de 5 años que ahora vive con sus abuelos iniciaron desde muy temprano en la casa de gobierno, donde acompañó al gobernador de Sonora Guillermo Padrés Elías en una reunión de gabinete con sus secretarios de estado Poco antes de las 9 de la mañana, el pequeño Judas abordó el vehículo que condujo su tío como cariñosamente llama al gobernador de Sonora, Guillermo Padrés para asistir a su primer evento oficial, que fue la instalación del comité estatal intersecretarial para la implementación de la cruzada contra el hambre, en donde se mostró muy participativo Guillermo Padrés Elías Los titulares de las delegaciones federales y las secretarías del estado de Sonora involucrados en la instrumentación ¿Verdad? Él los salvó, entonces ahora el día de hoy queríamos también que hubiera ahí está plasmada la firma de todos los constituyentes, ¿saben cuáles son los constituyentes? Bienvenidos también aquí a Salón Gobernadores Como ustedes pueden ver, la misión de un diputado, la de un gobernador, inclusive del Poder Judicial es hacer, respetar y... Trabajado con mi tío Gobernador, en donde él trabaja Y vino en la camioneta de mi tío, me llevó a su trabajo Hicimos el trabajo que nos dijeron Me gusta jugar y trabajar